Es una vez para mí, que están en el pueblo español faltando, al final. Quiero pedir un aplauso por todos los artistas que se han presentado, por favor. Quiero pedir un aplauso por todos los artistas que se han presentado, por favor. Quiero pedir un aplauso por todos los artistas que se han presentado, por favor. Quiero pedir un aplauso por todos los artistas que se han presentado, por favor. Vez por siempre. Yo quiero una mujer que sea discreta pero el comor se coqueta Yo quiero una mujer que sea discreta pero el comor se coqueta Que no se aloca se contorte como dama Pero cuando te me levanto piensa algo en la cama Que sea pas Mi boi boi, mi nantan, mi nantan Mi boi boi, mi boi boi, mi nantan, mi nantan Mi boi boi, hay amor Yo quiero una mujer como Dios manda Pero ese parte ya no me manda Quiero una mujer como Dios manda Pero ese parte ya no me manda Que sea pobre, que te cuide su cartera Pa' que yo no esté pendiente de ensigar mi vida entera Una mujer que tengo encaminado pa' que después de la esquina No me digan que es raro Mi cabrera, mi cabrera, mi cabrera Que sabe tú como el que quiere esa mujer Mi boi vieja, mi tan gustosa Y muy jodida, mi tan boosa Mi boi boi, mi nantan, mi nantan Mi boi boi, mi boi, mi nantan Mi cabrera, mi bambu, mi nantan Mi cabrera, mi nantan Mi boi, mi nantan Mi boi, mi nantan Mi bambu, mi nantan Ni tan armado, ni tan grosero, ni muy cerroquía, ni tan calabrera, ni quiera, de la gente le quiera, como hacer para hacer lo que ella quisiera. Ni tan más amado, ni tan maleado, ni tan paladrado, nosotros, ni nada, sinocenoso, hay ansia y soso, ni tan calino, ni tan sobroso, más amoroso, menos machismo, mamá, si seguimos nos perdimos la vista. Ni tan más amado, ni tan calabrera, ni tan calabrera, ni tan calabrera, ni tan calabrera, ¿Todo ahí la forma? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! Bienvenidos todos, latinos a Pueblo Español. Y esta que la gente quería juntando la palpa Ya se hace tarde, ya se hace tarde, los agueros prestan y esperan y no pueden fallar. Llevo mi bandera, ando en la carrera, llevo las ganas de estar en el estadio y ponerme a gritar. Y pienso sorpresa, a quien esté en la puerta, y mi mujer vino a rechar, pregunte y para dónde vas. Sin falta la leche, o tu suegra no sé qué, por un minuto cabrón o si de ser el vino fútbol. Y me contesto, porque yo me explico, y la gran forma que voy a decir, te lo digo de corazón. Se van a la noche, se van a la noche, se van a la noche. La noche de se mueve la pelota, ando bajo la mujer en balón, poniente de técnica con pasajeros. O de 60 y nadie lo detiene, que estar directo de esa ciudad. No es un hermano que vuelve, no te va a estar allá, que te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. No es un hermano que voy a decir, te 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!